Si te gustaría ver cómo quitamos esta uña, quédate a ver el video y disfrútalo. Un saludo a todos del podólogo Jorge Leija. Hola, ¿qué tal? Soy el podólogo Jorge Leija y este es un caso de uña encarnada con algo de inflamación. Si vemos, aparentemente como que el paciente se manipuló el dedo, se lo lastimó y ahí trae una uña encarnada. Lo que hacemos siempre es marcar una línea, una guía con nuestro alicate y con una hoja de bisturí del número 10, del número 15, una 61, 64, hacer un corte. Es importante hacer un corte profundo sin lastimar demasiado el dedo o la piel que esté ahí alrededor para poder retirar por completo ese espícula o ese pedazo de uña. Si vemos, la vamos arrastrando un poco con la misma hoja de bisturí para levantarla y ver que la uña sale por completo. Con unas pinzas mosquitos, pueden ser unas más finas para que no batallen, tratar de rotar un poco lo que es la uña. Y si vemos que aún está pescada, con la misma hoja de bisturí, terminar el corte cortando lo que aún estaba adherido. Y para que así pueda salir toda la uña completa y que no quede ningún residuo. Tratar siempre de hacer un corte de lo más limpio que se pueda traer todo el pedazo de la uña para que no quede ningún resto de uña y este genere o siga molestando al paciente. Este paciente, por lo regular, limpiamos la zona, aplicamos un medicamento y listo. Hola, ¿qué tal? Soy el podólogo Jorge Leija y vamos a ver un caso de uña encarnada. Como muchas otras, es importante preguntar al paciente qué fue lo que pasó. Él me comenta que había andado bien de su dedo, no tenía ningún problema y pues bueno, la uña le creció, se cortó un pedazo de uña y a partir de ahí empezó a sentir algo de molestia. Intentó de nuevo cortarla y sintió un poco más de molestia. Entonces, muchas veces ese tipo de información nos puede ayudar para primero entender que pues bueno, la uña estaba bien, no dolía. Y que fue a raíz de que le cortó que empezó a sentir la molestia. Con eso podemos sospechar un poco que a lo mejor dejó un pico, un pedazo de uña ahí que se empezó a clavar porque no le molestaba hasta que le cortó. Y empezamos a retirar algo de uña. Como podemos ver, ya salió un pedazo de uña. Y despacio lo extraemos y vemos que efectivamente trae un pico. Se ve bastante puntiagudo, es un pico importante. Vemos que al momento que cortó no llegó a cortar eso y esa es la molestia. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy el podólogo Jorge Leja y hoy vamos a ver un caso de uña encarnada oculta. Si vemos, el dedo se ve algo inflamado, se ve que el paciente se manipuló un poco su dedo. Realmente él me comenta que estaba limpiando su uña y notó que estaba muy aguada y se rompió la uña. Tanto así que se arrancó un pedacito además de la uña y traía algo sensible. Aquí lo que hacemos es con el alicate cortar o hacer una pequeña muesca a la uña para poder con una hoja de bisturí cortar todo el pedazo que estaba oculto. Vean ahorita la cantidad de uña que va a salir, no se ve nada, no se ve mucho. Si le regresan al principio del video, la uña se ve bastante corta, pero ahí ya habíamos observado que tenía un pedacito de uña oculto. Y con el alicate jalamos lo que es el pedacito de uña y vean ahí cómo salió ese pedazo de uña que es bastante y que suele ser muy molesto. Eso es lo que provoca la inflamación, eso es lo que provoca el dolor. Espero que les haya gustado, un saludo. Este paciente es un paciente con un padecimiento de mononucleosis severa, lo traen ambos pies, es bilateral y con dedos en garras. A este paciente lo vamos a operar un poco porque pues bueno, ya depilarlo, tiene mucho pelo. Vamos a tener que depilarlo un poco, pero bueno, así es el pie. ¿Qué tal este paciente que nos llegó el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Me llegó este paquete de Random Party. Aquí lo pueden ver, incluso pueden ver y seguirlos en sus redes sociales. Random Party MX. Y pues bueno, vamos a ver qué fue lo que pedimos. Realmente es algo siempre pues relacionado a podología. Y compramos estos pies. No sé cómo los vean. Unos pies de gorila. Nos los vamos a probar, a ver qué tal. A ver si están bien. No sé si los alcanzan a ver. Cómo se ven. Para usarlos aquí en el consultorio los días de Halloween. Viene con esta leyenda que advertencia al remover o dañar esta etiqueta. No podrás realizar cambios o devolución del producto. Bueno, o sea, prácticamente lo ponen aquí para que lo rompas y lo puedas utilizar y ver. Aquí viene 339. No recuerdo si me costó esto, la verdad. Pero pues bueno. Advertencia. No se recomienda para niños menores de 3 años. Contiene látex de caucho natural. Y puede causar irritación, alergia a las personas. Y aquí viene la tarjeta de ellos. Pues se ven bastante bien. Vamos a probarlos. Vamos a mover un poquito la cámara. Y pues bueno. Vamos a ver si se logra ver ahí. Voy a romper esto de aquí. Vamos a cortarlo. Así. Vamos a retirar uno. Y vamos a dejar la etiqueta para ver cómo se ve con el tema. Yo creo que va más o menos ok. A ver, vamos a ver. Así. Te lo pones en el tobillo. Y lo agarras así. ¿Qué tal? ¿Cómo les ve? ¿Cómo se ve? Vamos a utilizar este. Vamos a romper esto. Al cabo ya no creo que lo necesitemos. Pero te lo ponen ahí exactamente para que no te lo pueden ni probar. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Se ven bastante bien yo creo. Vamos a sacarlo un poco más. Miren. Se ven bastante padre. Dos pies de gorilas. Yo creo que nada más hay que acomodarlos un poco más. Creo que aquí tiene otro resorte. No sé si es para que lo pongamos en la planta. Y andemos caminando. Se ven bastante bien. Me gustan. Y pues bueno. Para Halloween. Para alguna fiesta. Está realmente bien. No sé. No sé.